de esta gran iniciativa, que eso es política de Estado. Eso es política de Estado como lo fue la creación del Ministerio de Deportes hace tres años y medio. Por eso estoy hoy aquí yo y en esta mesa, el deporte, en la mesa de la toma de decisiones es cada vez más importante. Y no solamente pensando porque veo muchas caras aquí cuando Mariela me convocó y me dice Rafa, ¿qué opinás? Hagamos esto. Le digo, es increíble, es una gran idea. Y tiene que ser el comienzo de muchas más de estas charlas y estas convocatorias para hablar de este tema. Pero es tan amplio, ¿no? Porque uno piensa en el deporte, y lo hablaba recién Walter también, junto al doctor Arce, del éxito. Y hablábamos de grandes equipos. Y muy pronto en Misiones, en septiembre, vamos a tener nuevamente después de muchos años la vuelta a Misiones, de ciclismo. Una disciplina que siempre está al límite de lo correcto y de lo incorrecto. Y entonces hay que hablar del atleta limpio. Sí, por supuesto. Es algo que hay que trabajar y mucho más. Hoy tenemos un centro de alto rendimiento que está empezando a estar en su auge. Pero para mí lo más importante siempre es empezar de las bases. Cuando comenzaba el Ministerio de Deportes, el Gobernador nos había dejado un mensaje claro, que es ampliar las bases y buscar que el deporte sea una escuela de valores. Y buscar que nuestros niños lleguen a la noche a la casa en un resumen transpirados, cansados, y lo más lejos posible de los flagelos. Así que hoy veo muchas caras aquí de entrenadores que le apasionan mucho el alto rendimiento, pero también veo formadores de personas, educadores, profes, que son en definitiva el que tiene el contacto más cercano con nuestros niños día a día. Y el camino más correcto para poder llegar a eso es que estemos todos juntos, unidos, trabajando para que nuestros niños estén lo más lejos posible, lo más alejados posible. Y ese es el deporte, creo yo, el camino más importante, porque los va a llevar a transpirar la camiseta y que los flagelos se alejen. Y muchos de ellos que es lo más importante que queremos todos. Así que el aplauso seguramente que me van a dar hoy, ahora cuando termine de hablar, es para ustedes. Felicitaciones por venir hoy, por capacitarse y por hacer todo lo que hacen por nuestros niños. Ustedes son nuestra herramienta más fundamental que tenemos. Sea un agente multiplicador y pueda llevar y llegar a mucha gente la posibilidad de prevenir y no, lamentablemente, tener que curar. ¿Cuáles son este tipo de adicciones sin sustancias? Sí, fundamentalmente las adicciones sin sustancias son todas las que tienen que ver con actividades o el uso de objetos. Por ejemplo, hoy está bastante en boga el tema de la adicción a las tecnologías. También, y teniendo en cuenta que hay mucha gente que es profesor de educación física y entrenadores o del deporte, en el ámbito del deporte, justamente lo que queremos trabajar es que también existe una adicción al ejercicio físico. O sea, si bien el ejercicio físico es algo saludable cuando está hecho correctamente, en algunos casos se puede llegar a convertir en una adicción. Después está la adicción al trabajo, a las compras. Una que especialmente yo trabajo mucho en Buenos Aires es la adicción a los jugos de azar. La adicción al sexo, la adicción a cualquier actividad que a la persona le pueda dar placer y lamentablemente pueda perder el control y caer en una dependencia. La adicción a la tecnología es una adicción que crece mucho, principalmente hoy en la juventud. Y está bastante desarrollada, principalmente entre los jóvenes, pero también a los adultos. O sea, es difícil hoy largar el celular cuando hay que largarlo y poder volver a mirarnos, hablar, charlar.